Libertad bajo fianza para Walhanna, uno de los acusados por el caso de deshonestidad de Bob Manandas. Sean todos bienvenidos. Amigos, el empresario deberá pagar 5 millones y estará bajo estricta vigilancia por GPS. Fue arrestado en su llegada al aeropuerto JFK en Nguaya donde se trasladó desde Egipto para comparecer ante la justicia. El empresario egipcio estadounidense Walhanna, uno de los acusados de participar en la trama de deshonestidad del senador demócrata Robert Manandas, fue puesto en libertad bajo fianza tras declararse inocente durante una audiencia en un tribunal federal de Manhattan. Hanna había sido arrestado previamente en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York en su llegada al país. El empresario, que vive entre Estados Unidos y Egipto, donde residen su esposa e hijos, regresó a Nguay para comparecer ante la justicia por los cargos que le fueron imputados. Amigos, el dictamen del juez Ona Wang obliga a pagar al empresario una fianza de 5 millones de dólares personales, también se incluye la confiscación de todas las acciones de su empresa Capital Management, Allowsy como garantía. Además, Hanna entregó a la justicia sus pasaportes y documentos, está bajo estricto seguimiento con localización compartida por GPS y se obliga a realizar un toque de queda en su casa en Nueva Jersey de 8 p. M a 8 de la mañana. El abogado del empresario, Lawrence Lustberg, declaró, después de la audiencia, que su cliente admitió tener una relación con Nadine Menéndez, esposa del senador. Sin embargo, se limitó a decir que la conocía desde hace muchos, muchos años. Además, comentó que no se consideraba amigo de Menéndez. El fiscal federal Demian Williams alegó que el senador Menéndez y su esposa entablaron una relación deshonesta con Wow Hanna, José Uribe y Fred Debs, tres empresarios de Nueva Jersey que pagaron colectivamente cientos de miles de dólares en chantajes, incluidos dinero en efectivo, oro, un Mercedes-Benz y otras cosas de valor. A cambio de que el senador Menéndez aceptara usar su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos empresarios y beneficiar al gobierno de Egipto. El empresario fue acusado de haber maquinado para cometer chantaje y organizar todo para cometer fraude de servicios honestos, cargos que conllevan penas de 5 a 20 años de prisión. Bob Menéndez fue acusado por el Departamento de Justicia por deshonestidad. Se enfrenta a tres cargos diferentes, conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial, otro para funcionarios públicos que aceptan sobornos a cambio de actos oficiales y un tercero que vincula los sobornos al trabajo del comité. La acusación de tres cargos, en la que también está involucrada su esposa, es por supuestamente utilizar su posición oficial en una serie de casos de deshonestidad no solo en el país sino también en el extranjero. En uno de los casos presuntamente el senador trató de beneficiar al gobierno de Egipto. Menéndez ya renunció a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Sin embargo recientemente ofreció otras declaraciones donde se negó a renunciar a su cargo de senador, defendió su trabajo y afirmó que será exonerado de las acusaciones de soborno en su contra. He trabajado por todo lo que he logrado a pesar de los detractores y de todos los que me han subestimado. Reconozco que esta será la pelea más grande hasta ahora, pero como he declarado a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey. Además, sostuvo que muchas veces los fiscales también se equivocan. Explicó que el dinero en efectivo, unos casi 500 mil dólares, y los lingotes de oro encontrados en su casa fueron recursos que tenía en su residencia debido a la experiencia de su familia con el régimen cubano que les confiscó muchos bienes. Durante 30 años, he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta de ahorros personal para emergencias y debido a la historia de mi familia enfrentando confiscación en Cuba. Algunos pudieran decir que esto es anticuado, pero se trata de dinero retirado de mi cuenta personal basado en los ingresos que he obtenido legalmente durante esos 30 años. Y tú dime qué opinas.